Hola chicas, bueno, el maquillaje que vamos a aplicar ahora va a ser un negro con morado porque estaba checando mis comentarios y hay una chica que es mi suscriptora, se llama Mega Rosalía, bueno es un ip, y pues le mando un saludo y me comentaba que le gustan mucho los morados, así que desgraciadamente no la conozco, pero en persona, bueno pues vienen los de pantalla a pantalla, pero espero y te puede ayudarme la Rosalía y te pueda pues seguir, entonces comienzo con mi base de sombras Mary Kay, la aplicas en tu párpado, ok, ahora voy a utilizar mis sombras MAC, voy a utilizar esta negra, es un carbón y voy a utilizar esta morada que es un púrpura, entonces voy a comenzar con la púrpura. No importa si te manchas así, si no lo haces así muy bien, porque pues vas a utilizar el negro o el carbón, así como lo llamo MAC, y pues lo vas a poner. Ahora me voy a ir con el carbón de la MAC, de la sombra, no van a pensar que voy a utilizar carbón de ese por el que puede, a veces cocinamos, entonces te aplicas. Este look es muy sencillo creo ya. No te voy a utilizar nada, no te voy a utilizar nada, se salta bien buen apuro, y voy a aplicarme esta sombra de nuevo moradito, perdón, purpura. Y me voy a aplicar esta sombra de la Gelder, es una, como veis, no tiene el número, no, ya se lo, ya se lo borró y no puede tanto gastármelo, y me lo aplico acá arriba. Y acabamos con las sombras ahí, bien rápido, ya ven, muy rápido, rápido. Y voy a utilizar este delineador de la larga, y me voy a delinear mi ojo. A mí, realmente yo no estoy muy conforme y muy a gusto, si no me pongo mi delineado. Ya son ideas locas, siento mi ojo así como que muy desnudo, y pues no me gusta, no me gusta sentir mi ojo así. Recuerden, si se manchan las pestañas, siempre quitarse el exceso, porque luego se pegan, te vas a ensuciar en el párpado y te va a costar a veces mucho. Me voy a delinear acá en la parte de abajo. Ay, me encandileo. Ah, me encandiló demasiado. Ya hasta me manché. Bueno, entonces ahora me voy a aplicar este rimel, ahora voy a utilizar este de Essica. Me gustó mucho si cumplió mis expectativas, entonces vamos a aplicar. Si sigues aquí de Guadalajara, entenderás que el clima de ahora ha estado muy raro. Primero está muy lluvioso, luego muy asoleado, no sé si donde tú vivas esté igual. Y, ay, está haciendo muchísimo frío. Ya, me voy a ir con mi... Ay, siempre se me pide este... ¿Cómo se llama? Rubor. Rubor, rubor. Me voy a aplicar. En esta área de acá arriba. Y... Ay, caray, de labial. Que me será bueno ponernos. Uy. Me voy a poner este de Revlon, es el 080. Bueno, espero y les haya gustado. Y no olviden comentar, votar, opinar, como quieran llamarle a mis videos. Me gusta mucho que opinen y que lo voten. Y... Pues bueno. Este... Suerte. Y... Ay, que ya se quite el frío. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.